Este módulo lo dedicaremos al estudio de datos unidimensionales y está estructurado en seis lecciones. En la primera lección veremos cómo se pueden clasificar las características que se tienen de una determinada población. En las lecciones 2 y 3 pasaremos a estructurar dicha información a través de las tablas de frecuencia, desarrollando en el tema 2 el caso en que las características son medibles y en el tema 3 en el caso en que las características son no medibles. En la lección 4 se exponen las distintas medidas que se tienen para reducir esa información, detallando en el tema 5 la media aritmética, medida de reducción de tendencia central. Por último, en la lección 6 analizaremos distintas medidas que nos hablan sobre la variabilidad o dispersión de los valores de las variables.